¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a Víctor Logo, mi nombre es Víctor Alonso y en el día de hoy vamos a ver top 5 mejores canales para aprender matemáticas. Y esto lo hago para que ya sea que estés en la ESO, que estés en bachillerato, a lo mejor alguno te sirve para la universidad, puedas complementar tus estudios y así sacar una mejor nota. Y también así de paso que podáis aprender de una forma un poco más sencilla. Bueno, más sencilla que algunos profesores. Y ojo, todo esto lo hago desde una perspectiva, ¿cuál? Mi perspectiva, es decir, desde mi punto de vista. No tiene por qué ser lo mejor para ti y bueno, son los que me han servido y que conste que en selectividad me saqué un 10 de nota. ¡Así que empecemos! ¡Top 5! Hola a todos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva transmisión en directo. Estimados estudiantes, maestros y padres de familia, reciban un saludo especial desde Colombia. Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver... Bueno, es la integral doble sobre la región de... Este es un top compartido. ¿Por qué? Porque, mira, os voy a ser sinceros, tenemos aquí a todos los comodines. ¿Por qué? Porque te pueden servir en ESO, bachillerato, colegio, universidad, infantil, etc. Y además lo puedes utilizar para geometría, para trigonometría, para lo que tú quieras. Es decir, aquí tenemos un remix y ese remix son... Julio Profe, Matefácil, muchísima gente. ¡Top 4! Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez, en este caso, con un ejercicio de termodinámica, química. Más de uno va a alucinar con esto, cuando lo vean, nada más empezar, pero va a decir... Y aquí nos encontramos con David de Únicos, el canal Únicos. Ya salió en el vídeo pasado, ya le hice la pelota, así que... ¡Eh! Y también, si no lo habéis visto, os lo dejo por acá. Por acá, no lo sé, por acá. Para que le echéis un vistacillo, está muy guapo, es de química, bla, bla, bla. Y yo soy consciente de todo lo que nos ha aportado Únicos en cuanto a la enseñanza, sobre todo las matemáticas. Ha hecho muchísimos vídeos, ha hecho una labor increíble, muchísimos premios, se lo merece. Pero, sin embargo, está en el top 4. ¿Qué quiero decir eso? Que para mí hay otros que son mejores. ¿Por qué? Más que nada porque utilicé Únicos en su época para realizar ciertos ejercicios. Y no tanto para aprender, o mejor dicho, profundizar sobre la teoría, profundizar de dónde salen esas fórmulas matemáticas, o conocer un poquito más sobre los conceptos matemáticos. Pues, pienso y opino que hay otros canales que lo hacen mucho, mucho mejor. ¡Top 4-1-3! ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Y ahora veremos una pequeña introducción al concepto del límite de una función. Si bien conocía este canal de años atrás, es ahora, sobre todo, con la universidad, cuando lo estoy utilizando, porque pocas personas hay como él que expliquen tan bien a altos grados. No quiero decir eso, pero me la subo. Y estamos hablando de matemáticas, profe Alex. Sinceramente, me gusta la manera que realiza sus vídeos, pues se nota que se centra en la estética. Y a mí, sinceramente, me parece un puntazo. Pues, cuando hay algo que es mucho más bonito, creedme que entra todo mucho mejor. ¿Por qué están haciendo un examen? Tú, tío, se están pasando, ¿eh? ¡Ajajaja! Además, como la gran mayoría de canales de matemáticas de YouTube, tienen una gran variedad de contenido. Así que, desde la ESO hasta la universidad, puedes estar viéndole y te puedo asegurar que va a ser un buen ayudante, un buen compañero para tus notas. Es una metáfora, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué decir de este maravilloso canal? Y si estáis en bachillerato, me entenderéis el por qué. Estamos hablando de mates con Andrés. Y sí, sí, en este canal encontraréis contenido de la ESO. Pero es mucho más interesante estar en segundo de bachillerato, estar con la selectividad al final y encontrarte con este canal. Bueno, aquí Andrés nos puede enseñar los ejercicios más típicos que se dan en bachillerato, como los pasos a seguir para aprenderse esas fórmulas que no sabemos de dónde vienen y hay que aprendérselas. Y esto último es la clave para comprender las matemáticas y, dicho sea de paso, para aprobar los dichosos exámenes. Y sé bastante bien de lo que hablo al recomendar este canal, pues me empaché vídeos suyos y también muchísimos de la persona que está en el siguiente top durante la cuarentena y no me fue nada, pero que nada mal en la selectividad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Queréis saber cuánto me saqué en la selectividad? ¡Toma ya! Eso se merece un lecolos, ¿eh? Pero como solo se puede uno, me conformo con uno. Ahora bien, también hay que decir aquí que no te sirve comer vídeos de YouTube para sacarte 10, 11, ni 12. No, no, no. Aquí hay que currárselo. Yo me lo estuve currando trabajando mínimo, mínimo, una hora diaria de matemáticas. Y bueno, también se ha dicho que tuve al mejor profe particular del mundo. Así que nadie piense que comer vídeos va a probar. Y después de contaros mi vida, vamos a pasar a ver quién es el top 1. ¡Bonus! ¿Cuál es el teorema más famoso de las matemáticas? Me juego un número perfecto impar a que prácticamente la totalidad de la gente diría que es el teorema de Pitágoras. Este canal, Derivando, si bien para temas de estudio no es lo mejor y hay opciones mucho más interesantes, hay que destacar que si te gustan mínimamente las matemáticas o simplemente aprender para saciar esa curiosidad que se tiene Eduardo Saenz o mejor conocido como Derivando es lo mejor. ¿Por qué? Porque explica de una manera dinámica, divertida, en gran parte gracias a la ayuda de su editor, que edita genial, tiene un pedazo de curro, se merece muchísimo respeto y todo esto se ha dicho. Y también podría decir que algo interesante es que toca muchísimas cosillas en esto del mundo de las matemáticas, donde puedes aprender desde ¿Por qué 0,99999999? Es igual a uno hasta el radio de la Tierra, porque es como es y muchísimas cosas más. Y poco más os puedo decir de él. Pues si bien es verdad que antes consumía mucho contenido suyo como entretenimiento, a día de hoy, como tampoco me llevan mucho las matemáticas, pues lo tengo por ahí abandonado. Pero eh, ahí está ese gran canal que seguro más de uno conocéis y ya habéis visitado. ¿Y sabéis qué? Ayer estaba comprando en el Mercadona huevos fritos y más... ¡Suscríbete! Top logaritmo en base 10 de 10 Tengo acá, tengo una escuadra retro de las viejas, de esas que se usaban antes cuando Einstein iba a la escuela. 2 por 2, menos 2 por menos 2, 8 por 8, menos... ¿Qué es realmente entender matemática? Y cómo no, en el top 1, en el top 1, Bueno, nos encontramos con Damián Pedraza, más conocido como el traductor de ingeniería. ¡Buah! ¿Qué decir de este ingenio? Escuchad ese acento sensual. Es porque el enemigo de tu enemigo es tu amigo, por eso es. Por eso es, chicos. Ya está. Esa forma de explicar tan profunda... Aparece una raíz cuadrada de una porquería, no importa lo que sea. Esa porquería, todo eso, tiene que cumplir la condición de que sea mayor o igual que cero. Ese canal, con comentarios tan intelectuales como estos... ¡Es que cómo no va a estar en el primer puesto! Y es que ahora, de verdad, en serio, es una auténtica pasada. Sus vídeos empiezan con él formulándose una pregunta muy natural, muy trivial, muy especial... No sé cómo decirlo... Y progresivamente la va desarrollando con el rigor matemático perfecto. No te va a decir que para desarrollar la fórmula de la derivada tienes que aprenderte esa fórmula que dice el límite cuando h tiende a cero de f de x más h, bla, 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 bla... ¡No! Él, desde el minuto uno, te enseña de dónde vienen las cosas, de dónde vienen esas fórmulas. ¿Por qué? Porque en las matemáticas casi todo tiene explicación. Menos los axiomas, creo. Además, se ve que su fin último no es que los estudiantes aprobemos. No, es que aprendamos. Y creedme que eso se nota y se valora muchísimo. Se nota cuando una persona tiene una pasión increíble por lo que enseña, por lo que habla. Y también se nota cuando no. Y es que además, que te explique un genio de este calibre, las matemáticas, cosas apasionantes, tanto para todos, para casi todos, como sobre todo para él, no tiene precio. Y es así, no tiene precio el desarrollar la capacidad necesaria para poder resolver cualquier problema de tu vida. Y este problema da igual ya si es de matemáticas, de química, de que se te ha perdido tres céntimos o de cualquier problema de la vida cotidiana. Pues es mucho más interesante, es muchísimo, mil veces, quinientas, cuatro trillones de veces mejor ser el pescador que caza su pescado que no ser dependiente a que te den el dichoso pescado. Y es que no sé cómo decirlo. ¡Que le miréis, que le visitéis! Pues eso, que ha quedado bien el top, sí. También este vídeo también está muy chulo. Echalo un vistazo.